Hoy es 28 de agosto, empieza la nueva etapa de PES. Tenemos una sorpresa para la gente que nos está mirando. Hoy te lo podés ganar gratis. Para ganarse el PES 2019 hay que hacer tres sencillas cosas. Una, darle me gusta a la foto que vamos a dejar por acá, nombrar a tres amigos en comentarios y seguir a la cuenta de PES que la vamos a dejar en la descripción del video. Todo en Instagram. Todo en Instagram. Y si no podés ganar, porque puede pasar, uno solo va a ser ganador, le vamos a dejar acá un link de descarga para poder pasar a comprarse el PES. En una de esas uno nunca sabe, capaz que va a salir algún video jugando con seguidores. Y sería la previa. Y ni más ni menos con el partido de mañana. River Racing. River Racing, el clásico más viejo del fútbol argentino. Y bueno, ahora disfruten de este magnífico video. Para mí no me ha plazificado ni un pedo. Compré a todo solo arriba. Así que... Así que a mí no me gusta. Me alegra decir que tenemos un cielo abierto y las condiciones climáticas son casi perfectas. Sosuculini en el banco, yo voy a pedirle. Sosuculini y Poncio también. Está Poncio también, ya se están abusando ustedes. Después de tanto quilombo, vinieron. Todo listo señoras y señores. A continuación, aguanten corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Adivinado. ¡Adiós! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, mirá, es un taco ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Miqué! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Ah! ¡Zara! ¡Ah, el auto pase! ¡Uy! ¡Qué hija de todo! ¡Algana, pelado! ¡Ay, no podía, boludo! ¡Dale, Javi! ¡Algarsí! ¡Ay! ¡No! Se vienen los penaltis, me parece. Si salimos en la cena, se vienen los penaltis. ¡Sí! Me había re olvidado. Estaban todos re callados. Ahora lo entiendo. ¡Dale, dale, dale! ¡Tuyo, tuyo, tuyo, tuyo! Muy bien, voy al medio. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, no! Mirá la que te salvé. Mirá la que te salvé. Lo hacía en Trivenio y me marie. ¡Uy! ¡Cagado! ¡No, juega tranquila! ¡Pila! Está todo controlado, papá. Mira, ¿qué es esto? ¡Eh! ¡Qué pega! ¡Qué pega! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 eh! ¡Se da la bolicha! ¡Ah, bueno! ¡Lo sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ay, qué daño! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Ay, licha! ¡Ah, boludo! ¡Sí! ¡Eh! ¡Penal! 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 ¡Le arrepegó ese! ¡Penal de este kick! ¡Penal al licha! ¿Quién le pega? ¿Acepto? ¿Qué? ¿Qué batea vos? ¡Uy, llené mucho! ¡Gol! ¡Aflete gano! ¡El primer golcito! ¡El primer golcito! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Donati! ¡Qué calidad tuvo! ¡No dudó para nada! Empezó otra vez cogiendo las gallinas. ¡Penal! 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 ¡Sí, boludo, mal! ¡Corre hasta muy parecido! ¡No! ¡Qué, gente! ¡Prata upside! ¡Obside el gordo! ¡Se quejo igual, Prato! ¡Se quejo igual, güey! ¡Penal Prata! ¡Penal! ¡Penal! Algunos jugadores son muy parecidos a como corren, boludo. No sabe nada, ¿no? Pity no para de correr. Lo voy a tener que partir, ¿eh? ¡Bien! ¡Bestia! ¡Ese pase interceptado! ¡Uy! ¡Qué pase que te di la patada que me puso ese! ¡Reste el punto! ¡Che! ¡Ahí estoy, estoy, estoy! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¡Qué buenazo! ¡Gol! ¡El trofeo! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡El sextu! ¡El loco del sextu! ¡El loco del sextu! ¡El selfie! ¡Deja la repetición que hice la jugada! ¡No, me va a ir y yo no te toqué nada! ¡Está loco! ¡Prato, Prato, Prato! ¡No! ¡Uy, qué larito! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se vino el tercero, se vino el tercero, se vino el tercero! ¡Y te acompañó con Lich! ¡No, no te acompañó! ¿Te acompañó con Lich? ¿Te acompañó con Lich? ¡No te acompañó! ¡No! ¡No! ¡Saltó técnica! ¡Ah, le restó puntos a uno ahí! ¡Sí! ¡Y a vos te sumó! ¡Te tomaron mano y te sumaban, querido! ¡Ah! ¡Uy, me pega! ¡Es que podría haber pasado cualquiera! ¡Eeeey! ¡Qué buena! ¡Qué bien que se las saqué! ¡Dame todos los puntos! ¡No! ¡¿Cómo le da falta?! ¡¿Cómo le da falta?! ¡Los he lesionado hasta aquí, boludo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No creo que está lesionado, boludo! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ah! ¡Buenísima! ¡No! ¡Grande colocación! ¡Pase fantástico! ¡Pase que le doy ahí! ¡Ahí me la tocó! ¡Eh! ¡Alto planchazo! ¡No lo había visto ese! ¡No se aclaró! ¡Ahí va el cabezazo! ¡Uh! ¡Ahí va el cabezazo! ¡Ay, Dios! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Estaba justo en la línea! ¡Tirate un trabalenguas! ¡Cuidá! ¡Ahí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Le ganaron las ansias y picó antes de tiempo! ¡Siempre hay que mirar la feo! ¡Siempre hay que mirar la feo! ¡Bien! ¡Siempre hay que mirar la feo! ¡Siempre hay que mirar la feo! ¡Yo te espero! ¡Ahí, hijo de puta! ¡Por favor! ¡Gol! ¡Quería su golcito! ¡Espresionante! 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 ¡Ah, bueno! ¡Que abrazo! ¡Vamos huevos! ¡Los equipos ganan todos los días! ¡Los muchachos! ¡Esto! ¡Vení, vení, vení! ¡Luis Solián y caer dos! ¡Otro XBOC! ¡Cinco ven cinco! Mal equipo decía. Poco tiempo decía. Ya termine. ¡Ah! Pero porque ustedes eran el segundo gol, ellos saltaron el Joy. Se abrió el partido con el final. ¡Uh! ¡Cinco ven cinco! ¡Cinco, cinco, cinco, cinco! ¡Ay! ¡Armani, Armani, Armani! ¡Uh! ¡Pedale! ¡Cinco! ¡Ah! ¡Con menor! ¡Ah! La barra de Mati está así. Donde está sobresaliendo el... Es el juego de Mati este. Este es el juego de Mati. ¡Este es el juego de Mati! ¡El que! Ya empezó la fusión. ¡Cogiendo las laguinas! Muy bien. Como siempre. Magna termina ganando rígido. Porque va a ver. Siempre pasa todo al revés. Pero... ¡1504! ¡1x2! ¡1x2! ¡2x2! 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 Vamos a hacer una nueva sección que se llama... ¿Quién es el peor? La verdad es una paliza terrible. Empezamos con el pie izquierdo. Matatas cambio. Tiene T-P-19. Si en el tema del cambio se hay que acostumbrarse. Acostumbrarse a las nuevas modificaciones de juego. Esperemos hacerlo rápido. En tema imagen. Muy bien. Mucho cambio. Mucho cambio. La verdad es que el estadio se ve más realista que en versiones anteriores. Si les gustó este video, obviamente le tienen que dar like, romper el like o me gusta como dice Tincho. Compartir el video, suscribirse, activar la campanita. Por favor dale que falta muy poquito para llegar al millón y hacerla super juntada que queremos hacer. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y atentos porque en los próximos videos de pesca pa que seguimos soltando juegos eh.